El pueblo cubano amaneció distinto, era primero de enero de 1959. El nombre de Fidel Castro fue conocido en todo el mundo como el líder de la revolución. La historia del triunfo de la revolución se inicia años antes. En 1953, Fidel Castro encabezó un movimiento revolucionario bajo los ideales de José Martí, quien dio los primeros pasos para impedir que con la independencia de Cuba, Estados Unidos extendiera su dominio en América Latina. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Cinco años más tarde, el ejército de la dictadura de Fulgencio Batista fue derrotado. Fidel y su hermano Raúl Castro, con sus tropas guerrilleras, tomaron la capital de la isla. Al mismo tiempo, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos entraban a la Habana. El gobierno de los Estados Unidos de América intentó desde el mismo enero de 1959 asfixiar al pueblo de Cuba a través de un genocida bloqueo que aún se mantiene. Los latinoamericanos somos mayores de edad que ya queremos tener voz propia y decirlo tanto a los vecinos del norte de nuestro continente como a Europa, a Asia, al mundo entero. Tenemos que dar los pasos que conduzcan a esa situación que aspiramos desde hace siglos. A pesar del embargo por parte del gobierno norteamericano, Cuba se ha mantenido firme, ha superado todo tipo de obstáculos y ha logrado su independencia del capitalismo. Acción que la ha llevado a ser pionera en áreas como deporte, educación, salud, entre otros, contribuyendo así con el desarrollo de otras naciones. Un ejemplo de este aporte es Venezuela, donde a través de convenios de cooperación se ha logrado establecer las misiones Barrio Adentro, Milagro y Yo Si Puedo, que con el apoyo de técnicos especialistas y profesionales cubanos han logrado beneficiar a los sectores populares del país. Espero que mis hijos, mis nietos, mis tataranietos sigan con la revolución diferente porque los tiempos cambian. Fidel sigue siendo nuestro comandante en jefe, para toda la vida. Hoy la revolución cubana se fortalece en medio de un proceso de cambio que sigue siendo ejemplo para todo el mundo, con principios sociales y de profundización en la formación de intelectuales, además del impulso de la juventud por defender y mejorar el estado heredado de los hombres y mujeres que lucharon por su libertad hace 50 años. Gracias. 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 Gracias.